En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, se realizó la jornada titulada Ciencia, Tecnología y Perspectiva de Género. Dicha actividad estuvo organizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica y el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNCE. Se contó con la presencia de integrantes del Consejo de Ciencia y Técnica de la UNCE, investigadores, investigadoras, estudiantes, docentes y autoridades de las distintas unidades académicas. Durante el encuentro se compartieron datos de investigaciones científico-tecnológicas en un espacio de reflexión con el objetivo de debatir y seguir impulsando políticas con perspectiva de género en el campo de investigación. Asimismo, se dio lugar al panel denominado Las Mujeres en la Construcción del Conocimiento, encabezado por representantes del colectivo Amautas Guarmis, Mujeres Sabias, conformado por investigadoras y becarias del CONICET y de otras instituciones de la provincia. Con la participación de autoridades e integrantes de la comunidad universitaria, se celebró la distinción a la doctora María Adriana Victoria como doctora honoris causa por la UNCE. La doctora Victoria es abogada especializada en derecho agrario, doctora en ciencias jurídicas y sociales y especialista en la enseñanza de la educación superior. Recibió la máxima distinción académica de nuestra casa de estudios en compañía de colegas, familiares y amistades, quienes compartieron un emotivo acto en el paraninfo de nuestra universidad. Para finalizar esta ceremonia, la flamante doctora honoris causa pronunció su alocución magistral, en la que resaltó la vital importancia de los recursos hídricos en el mundo, como así también el papel de las y los profesionales del derecho en dicha materia. Hoy estoy entre ustedes en este acto en el cual me honran porque hubo quienes me precedieron de los cuales aprendí la disciplina derecho agrario. Entrando al tema que hoy voy a tratar, creo que es muy importante para la actualidad, el agua como bien común y como derecho humano. Creo que una gota de agua es más necesaria que nunca. Por cierto, todos reconocemos que el agua es esencial para el desarrollo humano. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, en el crecimiento económico, en la sostenibilidad ambiental. Con el objetivo de fortalecer vínculos entre agentes y organizaciones sociales, tuvo lugar un encuentro enmarcado en el proyecto de incubación para actores de la economía social y solidaria. Esta actividad contó con la participación de integrantes de la Asociación de Artesanos y Emprendedores Santiago Diversidad, la Facultad de Humanidades y la Asociación Civil de Graduados en Cooperativismo, Mutualismo y Economía Social. Desde esta iniciativa se compartieron conocimientos y experiencias en torno a la gestión participativa y los instrumentos necesarios para la promoción, transformación y fortalecimiento de circuitos económicos en un mercado solidario, tomando como referencia a la Feria de Emprendedores de la UNCE. De esta manera, se aunaron esfuerzos en este taller para la creación de una moneda social en un proyecto que incluya a docentes, no docentes y estudiantes. El rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, viajó a la Universidad de Burundi como parte de una agenda de trabajo articulado y un proceso de diálogo interinstitucional para el desarrollo de programas y proyectos en común y una alianza estratégica en beneficio de las comunidades e instituciones educativas participantes. Este vínculo con el mencionado país africano surgió a través de las iniciativas y contactos establecidos desde la Cátedra Abierta Laudato Si de la Escuela para la Innovación Educativa. En este sentido, el ingeniero Héctor Paz participó de actividades y reuniones de trabajo con el fin de afianzar el intercambio cultural, académico y de investigación. Asimismo, en la Universidad de Bushumbura se reunió con profesores y decanos con quienes realizó un recorrido por los laboratorios e instalaciones. Así también visitó un liceo de secundaria y compartió encuentros junto a la congregación de hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia. El fortalecimiento de lazos entre la UNCE y las comunidades de este país de África Oriental buscará consolidarse con la firma de un acta acuerdo para llevar adelante proyectos en común.